La hacemos la entrega respectiva para que ellos lo presenten y lo hagan la entrega respectiva a las diferentes instituciones educativas que están destinadas a estos equipos de bioseguridad y los contenedores a través de la oficina de ATM. Muchas gracias, señor gerente, a todas las autoridades que están acá presentes. Siempre cooperando nosotros con el sector de educación, trabajaremos cooperadamente con todas las instituciones educativas en todas las materias que son educativas. También, como hoy día de hoy, hacemos el lanzamiento ya oficial y definitivo del radio municipal ya con todas las autorizaciones del Ministerio de Transportes, lo cual también va a ser para el uso y beneficio del sector de educación como para lo que es el programa de Aprendo en Casa, que va a ser de manera muy sustancial para todos nuestros estudiantes del sector educación. coordinado, una participación con capacidad y decisión política como lo está haciendo. Por ello, reitero, a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Convención, saludar y reconocer esta iniciativa de su persona y del Pleno del Consejo Municipal para poder atender con las cabinas comunales, con la entrega de estos materiales y también con esta emisora que se va a poner al servicio de nuestra población educativa. Muchas gracias, felicitaciones, señor alcalde, y a seguir trabajando también por el beneficio de la educación en el distrito. Vamos a dar inicio, pues, con esta entrega simbólica. Municipalidad Distrital de Vilcabamba Municipalidad Distrital de Vilcabamba